Gracias. A mí te hay que hablar de la obra. Arranco yo y después usted me ayuda. ¿Te frenás? No, me ayuda más que frenarme. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Realmente es un gusto para mí estar acá presentando el libro. Y bueno, por supuesto muy contento con la presencia de Alejandro y de Mercedes, que van a estar acá dándole una mano sobre qué hablar de todo esto. Bueno, contarles simplemente, de alguna manera repetir un poco lo que planteó Martín recién. Esto fue producto de haberme presentado, que le mostré la novela, o por lo menos algunos fragmentos de la novela Alejandro, que me estimuló que me presentara. También algún par de amigos que más o menos me dijeron que no era algo horrible. Y bueno, me presenté a los premios a las letras el año pasado en el Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar. Y bueno, por supuesto que muy contento con la publicación de la novela. No sé si quieren que usted... Yo voy a decir algo primero porque quiero contarles una cosa. Primero que estoy muy contento de estar acá, y son dos autores que me gustan mucho. Mercedes no lo sabe, pero yo compré más o menos 25 libros de un título de ella, a Leonardo Piviera, y los regalé. O sea que sin duda la autora que más regalé. Todos del mismo libro. No quiere decir que nosotros no ganamos. Yo grabé este libro. 25. De rojo. Pero, para nada. Que de hecho te entrevisté a la radio por ese libro. ¿No te acordás? Pero era yo. Era yo sin bigotes. Y Juan, en su primer libro, también le puse el ojo y estuvo bien. Así que eso para decirles que estoy contento de estar compartiendo la mesa con ellos. Del libro, como verán, la contra etapa, el que escribió la contra etapa soy yo, y no quiero adelantar nada del libro de la contra etapa y no lo voy a hacer acá. Es un hecho. Y Mercedes creo que tiene un poco más responsabilidad en esto también, porque es la que decidió con otras personas que Juan ganara este premio. Así que quizás es la oportunidad de que yo presente a Mercedes y que Mercedes hable. Bueno, no sé si se necesita micrófono. Sí. Sí, no se necesita uno. Bueno, el premio fue dado conjuntamente con Renzo Rosero, con Sonia de Alessandro. Fue el premio nacional, el premio MECA de Literatura. Y en ese premio, bueno, para comenzar a decir que ese año yo tuve varios premios que dar, porque estuve en varios curados. Entonces me llamaron de varios curados y fui curado en varios. Y tiene una razón que esté diciendo esto. Pero luego voy a volver a ello. Pero, nada, decir que en ese premio se presenta mucha gente. No son premios que se presenten pocas personas. Si no recuerdo mal, a ese premio más de 150 personas se presentaron, entre éditos y inéditos, y siempre inéditos son muchos malos que se presentan. Porque digo que, digo, recalquelo de que fui curado en varios. Cuando uno es curado en un premio, por lo menos lo que me pasa a mí, no puedo hablar por mí, uno está sometido a la presión, digamos, de leer con mucha rapidez muchas cosas. Y entonces siempre tiene miedo de jugar mal. Porque siempre tenés miedo de que algo se te pase. O tenés miedo de, bueno, no estar bien ese día que estás leyendo justo lo que te toca leer ese día. Hay una cantidad de circunstancias. Entonces, generalmente, cuando alguien se presenta a un premio, tiene que tratar, digamos, tiene que utilizar la estrategia, por decirlo de alguna manera, de tratar de enganchar desde el inicio. Porque si no enganchas desde el inicio, es posible que pases a la segunda instancia donde decís, bueno, lo voy a leer después porque no me convenció de todo. Y a veces ese después llega y a veces ese después no llega, esa es la verdad. Entonces, algunos autores, ya digo, consciente o inconscientemente, frente a esa, digamos, certeza de que, bueno, tenés que tratar de pasar, digamos, la primera, la entrada de ese portalón, juegan todas las cartas al inicio. Y eso a veces es positivo, porque te engancha, pero cuando jugás todas las cartas al inicio, corres el riesgo de después no tener con qué sustentar ese inicio. Entonces, muchas veces como que se tira toda la pólvora del inicio y después el relato se desinfla, ¿no? Esa es una estrategia y muchísima gente la sigue y yo cada vez noto que más gente la sigue. La otra es la de ir más despacio, dosificando el relato, pero de la mano de un relato bien hecho, bien construido. Es decir, de un relato que te vaya tomando, pero de a poquito, que vaya diciendo, ay, me interesa, o sea, todavía no me impactó de golpe, ¿no? No, todavía no me sacudió, pero percibo que algo hay acá que me va a interesar. Eso fue lo que me pasó con el libro, eso fue lo que me pasó con tu libro. O sea, yo sí voy a contar algo del libro porque si no parece que estoy, no estamos como hablando en el aire, ¿no? El libro básicamente, digamos, trata de un personaje protagonista, mayor de edad, que es camionero, pero que accidentalmente, o digo, eventualmente tiene que estar trabajando en un bus escolar. Entonces, el relato comienza ya presentándote en primera persona a ese personaje recogiendo niños para llevar a la escuela y después el viaje de regreso. Es decir, cada capítulo, ¿no?, transcurre en el mes de mayo, si no pienso mal, porque me den, si me la juventud aquí es de la madre, tiene que ser mayo acá, y el título del libro es Atahualpa y hace referencia al barrio Atahualpa, ¿no? Entonces, primeramente me interesó eso de decir, bueno, voy a seguir la historia de este camionero que está trabajando en un bus escolar. Está trabajando limpio. Salta de una cosa a otra. ¿Y qué pasa? Va en ese bus escolar con lo que uno supone que es la esencia de un camionero, esa rusticidad, esa cosa de no involucrarse, esa cosa de distancia, ¿no? Ahora está haciendo distancias cortas y con unos pendejitos ahí está acostumbrado a otras cosas, a los camiones, a las rutas, a las mujeres en la ruta, ¿no? Entonces, eso ya me empezó a interesar. ¿Y qué pasa? Después te van interesando las historias de esos niños. Cada uno de esos niños, como es Ezequiel, Facundo, Victoria, Lucía, Fernanda, hay como ocho o nueve niños, ¿no? Ocho, ocho, ocho niños. Ahora, ¿a Lucía y Fernanda las contás como uno o como dos? No, no, son dos, pero hay efectos de darle cierta unidad, como son muy unidas, te puse un hombre solo. Muy bien, no lo vamos a arreglar. Entonces, uno, ¿qué pasa? Se va sintiendo atraído por eso y por qué el relato tiene otra inteligencia que es dosificar la información. Así como dije que a veces había escritores que tiraban toda la pólvora al comienzo, hay escritores que también tiran toda la información al comienzo. Y este libro no. Este libro la información la va dando muy de a poquito, con lo cual en cada vuelta de tuerca nos va enganchando un poquito más. Así llega el final. De una sola tirada, así llega el final. Bueno, quiero decir además que tu libro fue considerado desde el inicio, porque a veces pasa que, digamos, somos tres jurados, entonces alguno elige a uno, otro elige a otro, otro elige a otro. El tuyo fue considerado por los tres desde el inicio. Eso. Voy a contar el final. Decidí contar el final. No, me encanta lo que dijiste, Mercedes, porque de alguna manera lo que yo escribí ahí atrás es eso, que vos, lo que me pasó a mí es que vas avanzando en el relato y te vas dando cuenta que ahí hay algo continuamente burbujeante que se va, digamos, multiplicando. Y al final, uno supone que a veces en los finales siempre se da una última información que aclara todo. Pero digamos, es un libro que cuando lo terminás, a mí lo que pasa es que el proceso yo lo viví bastante de cerca, entonces, digamos, que lo leí muchas veces antes de saber cuál era el final. Pero claro, el final es muy bueno porque te hace volver a repensar el libro. Y me encantan esos, me encantan en general no solamente los libros, toda manifestación artística que cuando termino de experimentarla en realidad es como un viaje, no la termino de experimentar. Pero el viaje no termina cuando volviste de tu paseo a tu casa, ¿viste? Esto es lo mismo. No digo que tengan necesariamente que empezarlo de una manera, pero si te empiezan a reacomodar cosas, a entender cosas que pasaron, que no le prestaste tanta atención, pero que después adquieren una dimensión importante, como una especie de secreto que lo tenías al frente de tus ojos y que en realidad no lo cuentan. En ese sentido, a mí lo que me gusta mucho, y creo que es una de las características de Juan, es una cosa muy humana que está presente durante todo el libro. Para mí eso siempre me resulta emocionante. Me sale ahí como una especie de faceta salesiana que tengo, de la que no me va a dar gloria, pero que sí la considero algo que es importante en mi vida, como darme cuenta de los puntos en contacto que pueden unir cosas que no están hechas para ser unidas, a lo mejor. Este grupo ha enviado de niños, cada uno con sus particularidades y también con las historias familiares, que no es que las estamos viendo, pero que se termina transmitiendo por pequeños detalles, ¿no? Y con la mirada de este señor que de repente, que como decía ella, es algo un poco tosco, pero que de alguna manera atrás de sus ojos vemos que el jardín de uno de los niños está distinto de la semana anterior. Y eso ya dice un montón de cosas. Con esos pequeños detalles se va construyendo una historia que parece ser eso que estás leyendo, no más que eso, pero claro. Después te das cuenta que por debajo está sucediendo no solo una cosa, varias cosas que terminan de alguna manera manifestándose cuando terminás el libro. Y no porque hayan sido dichas específicamente, sino porque estaban ahí y terminan explotando en tu cabeza. De alguna manera es un libro que... Este comentario es un comentario de ahí que escribe, ¿no? Hasta que vos lo escribís, en realidad no sabés lo que pensás. Digo, el proceso de nuestro cerebro funciona así, o sea, está inconsciente lo que sabés hasta que emerge. A mí me pasó leyendo, ¿no? Que me di cuenta de todo lo que sabía, pero no sabía que lo sabía. Y cuando terminaron el libro, me dijeron, claro, me estaba pasando esto y esto y esto y esto. Y eso para mí es fantástico, me resulta muy atractivo. Así que creo que también lo que dice Mercedes, que para los tres jurados, de entrada le llamó la atención, tiene que ver con eso, con una especie de gancho no muy evidente. Porque cuando empezás es como... Siempre, a mí la tapo siempre, pero no sabés que va a ser una parte tan fuerte para mí hasta el final. Yo distingo como varias fórmulas, ¿no? En las estrategias de los escritores. Una es la de la dificultad y otra es la de la sencillez. Las dos son difíciles, las dos pueden ser trampas, ¿no? En el caso del libro de Juan, él ejecuta la estrategia de la sencillez. Digamos que en cuanto al tema que va a tratar, en cuanto a la manera de esa lánguida lenta en que lo va trabajando. Pero lo que pasa es que esa sencillez está apoyada en pilares que son muy firmes. Un pilar es la estructura, ¿no? Y, por ejemplo, uno siempre quiere saber cuál es la cocina de los escritores, ¿no? Uno quiere saber si el escritor lo hizo todo de corrido, si lo hizo de pedacitos, ¿no? Como si puso primero el final y después escribió el reto, ¿no? Son esas curiosidades que uno tiene. No lo podemos saber, lo sabe solo el escritor, pero a veces lo podemos inferir, ¿no? Entonces yo, mientras le... O sea, cuando ya iba avanzado, cuando ya habían pasado varios días, me decía, bueno, pero... ¿el autor tuvo que tener una estrategia acá? Es decir, el autor tuvo que tener una estructura para hacer esto. Y te hago la primera pregunta. No le falté, si se sacó mucho. ¿Tuviste una estructura para hacer eso? No, no, ninguna. Empecé escribiendo a partir de... Bueno, es una idea que se me ocurrió, a partir de una anécdota de mi hija, que está acá adelante, filmando. La verdadero, ¿no? ¡Chao! Y ya, claro, al regreso de la escuela, la llevaba a la casa de mi suegra una camioneta escolar. Y un día me dice que... Había desaparecido una niña de la camioneta, no se sabía dónde estaba. Bueno, buscaron a la salida del colegio, alrededor de todos los alrededores, no aparecía. Resultó que estaba escondida en uno de los asientos, dentro de la camioneta. O sea, y eso me resultó una anécdota graciosa, entonces uno piensa, bueno, en ese trayecto puede pasar cualquier cosa. Porque además, otra cosa que muchas cosas de la... o todas las cosas que cuentan los niños a veces son públicas, no tienen ningún secreto. Entonces, a partir de ahí se fueron desarrollando ciertas ideas, pero esas ideas se me iban ocurriendo a medida que iban avanzando los días. O sea, yo simplemente, lo único que tenía como agotado, digamos, que era, bueno, era que el trayecto tiene que ser el mismo, el conductor tiene que ser el mismo, los niños tienen que ser el mismo, y a partir de ahí, abrí un poco. Y bueno, esa fue la idea. Pero en realidad no se vi ninguna estrategia específica, además el final se me ocurre cuando iba ya más de la mitad. No sabía bien cómo iba a terminar. Yo de alguna manera tengo que terminar esto, si no, no termina más. Y bueno, y ahí fue que se me ocurre el final. Y después lo otro de elegir el lenguaje respecto del camionero que va manejando, y eso en realidad no sé si existía. Si usted por ese lenguaje llano, o porque escribía así, porque no se escribir de otra manera. Entonces, bueno, calzó justo que el personaje y el lenguaje van de la mano, pero creo que si tuviera que escribir más difícil, no sé si puedo. Pero de esta manera me quedo contento. Pero lo importante justamente es acompasar, digamos, lo que uno está contando con lo que uno puede contar, con todo lo que uno puede cantar. ¿Qué le llamo? Sí. Para mí es evidente, porque hace cuándo lo conocí más. ¿Y de marzo de 2018? No dice el número, pero no, le llamo. 14 de marzo, miércoles. ¿Qué le llamo? 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 La verdad que esto no es importante, no es una valoración del libro, la valoración ya la hemos hecho, creo que un poco para seguir el razonamiento de la CEDES. A mí me gusta mucho esto de, cuando hago algo y cuando consumo algo, me gusta mucho esto de irme enterando a medida que la cosa va a pasar. O sea, podría plantearlo así, hay un camionero que se me cruzó por el camino en la mente y voy a investigar qué hace este camionero, digamos, podríamos decir, dos tipos de, dos extremos de los niveles de posible subir una novela. Sé todo, puedo escribir el capítulo 13 antes y el 12 después y, o no sé todo. A mí me encanta eso, me encanta el proceso, me encanta no saber, si no me interesa lo a todos, pero si voy tirando la piel, le van apareciendo niñas que suben en el barco. Creo que ese camionero se parece mucho a Juan, a mí no tiene nada que ver con Juan, pero la parte humana que termina emergiendo, que yo no sé, ni camionero sabe que tiene eso adentro. Entiendo que Juan diga que se me fue ocurriendo y que tiene ese negocio llano, pero bueno, es una, no es Juan, no está Juan en el libro, no, no está Juan en el libro, pero, pero claro, pero esa mirada de dónde pone la cámara y con qué luz filma, es la idea de Juan. yo creo que es un libro que tiene la belleza humana que tiene Juan y eso me parece hermoso y eso no tiene que ser los escritores, los lectores, pero ya que estamos acá, se los cuento. Igual lo conocen, casi todos están acá, lo conocen a Juan, pero bueno, eso está buenísimo y me parece lógico también que Juan diga esto de que fue encontrando el lenguaje sin saber que ese era el lenguaje, el camionero, pero hay algo también de humildad de Juan, porque yo sé que hubo mucho trabajo, o sea, ida para adelante, para atrás, frenazo, marcha atrás, segunda, tercera, la puerta del camión que no se abre. Sí, el perro, la vez que aparece ahí, a mí la verdad que los perros no me gustan, o sea, y sin embargo, este... y sin embargo paseaba un perro todo el tiempo mientras escribía bien, pero no le gusta. No, no, me hacen pasear un perro toda la noche, pero no me gusta, pero sin embargo, es una relación íntima que hay entre uno de los niños y el perro, ¿no? Entonces, bueno, fui viendo, de algún modo, que cada uno tuviera algún tipo de vínculo que tampoco fuera idéntico al que fue el del otro, porque la idea era plantear situaciones donde cada niño tuviera una realidad diferente a la del otro, pero que de algún modo tuvieran algún contacto dentro de esa camioneta, por más que entre ellos se hablaran poco, donde de algún modo se comprendiera, ¿no? Sí, parece una escuela pública, ¿no? Por la variedad de situaciones que hay. Los niños no... no son dos del mismo barrio de alguna manera o de alguna misma historia. Eso enriquece el asunto. Creo que es una buena mirada sobre la infancia. Bueno, creo que... a ver, creo que el barrio de Atahualpa también se caracteriza por tener, ¿no?, como una de diferencias importantes, ¿no? Entonces, hay niños que pertenecen a una clase social que se nota por pequeños detalles, porque el libro, la novela, contiene muchos, digamos, muchos detalles, ¿no? Y hay niños que pertenecen, digamos, hay inmigrantes, también, o sea... Pero una de las cosas que rescato también, otra de las cosas que rescato del libro es la ternura hacia todos los personajes que hay en el libro. Que en estos tiempos no es fácil encontrar en los narradores, y yo me incluyo, ¿no? No es fácil encontrar ternura hacia los propios personajes. Acá no hay malvados, acá no hay... Acá todos los personajes tienen una humanidad compleja, sí, pero incluso los niños, ¿no? Incluso hay ahí algún episodio, ¿no?, de Puggy y eso. Pero incluso esos niños, no, no está el mal en esta novela. Eso es lo que yo sentí. Que no está el mal, y el mal es una presencia convocante últimamente. ¿Viste? Y eso me llamó la atención. A veces el mal se inclura a la distancia, ¿no? O sea, yo tengo un par de imágenes del libro en la cabeza que ahora se me confunden porque algunas imágenes estaban y después se me hubieron, ¿no? El libro Fugón se fue transformando, pero... Hay algunas escenas que suceden en la vereda, digamos, que hay una especie de mal, pero no sabés si realmente es mal o te lo estás imaginando vos. A mí me gustaría preguntarle, porque la razón no se puede, ¿no? Preguntarle... Pero no se puede. No, no se puede. La respuesta no se puede. No, no se puede. Claro, me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿qué hay? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las historias están contadas con cierta reticencia, entonces hay como rincones oscuros en los que nunca vamos a saber exactamente qué es lo que pasa. O sea, a mí me gustaría saber exactamente cómo fueron algunas situaciones trágicas que se plantean ahí, ¿no? O me gustaría saber, por ejemplo, no sé, si la madre de una... Por puro morbo, ¿no? Si la madre de una de las niñas, por ejemplo, es heterosexual, es lesbian, es bisexual, o qué es. Me quedé confundida al final, ¿no? O sea, todo se... Pero, ¿qué pasa? Eso está bien porque tiene que ver con que nosotros no podemos indagar en la vida, no sabemos lo de la vida de los demás. O sea, la vida de los demás al final termina siendo algo cerrado donde puede haber muchas cosas y menos lo puede saber un camionero que solamente lleva a los niños. Los niños mismos no lo saben. El hecho de cuánta información se da en una novela y quién está, digamos, capacitado para conocer esa información es muy interesante porque a veces los personajes saben más que... unos personajes saben más que otros, a veces el lector sabe más que los personajes, ¿no? Entonces, eso se plantea, yo creo, que en casi todos los casos. Y el caso al que vos haces referencia y por eso me surge que creo que es el que está alrededor de Facundo, ¿no? Ahí también queda una zona de sombra de decir quién es este tipo en realidad. Es decir, entonces, eso se me planteó también. Yo quisiera, antes que Juan con este sitio que va a contestar, aumentar la apuesta y decir que tengo la sensación de que es posible lo que ha pasado y no me parece mal que el propio doctor sepa si esa mujer es así o asá. En el sentido de que a veces no es necesario saberlo. Bajo la mirada del conductor quizás esa duda se presentará como tal y es suficiente y muchas veces el doctor no necesita saber todo. Quizás sea un error lo que estoy diciendo para otra persona. Para mí, de la misma manera que a veces sabés mucho de algo y lo terminás descartado pero de alguna manera queda ahí la sombra de eso. O sea, a mí me ha pasado de retirar datos evidentes de una novela y que después la gente me lo mencionaba y se escaparon. Eso es el análisis del Hemingway. Exactamente. Exactamente. Gracias. En realidad yo prefiero no enterarme de quiénes son esos personajes que tal vez no se diga qué vínculo tiene con cada uno de los niños incluso prefiero hasta que el lector se lo imagine de forma libre que se imagine lo que quiera en definitiva ¿no? A partir de los pocos datos que capaz que se muestran por ejemplo en el caso del jurador en el caso de los papeles bueno que cada cual se imagine lo que quiera en ese sentido me pongo muy cómodo y yo prefiero saber yo prefiero saber puede sonar rato lo que está diciendo Juan pero para mí escribir bien significa asegurarse que no hay forma de asegurarse de que la posible lectura de infinitas personas que nunca sabemos quiénes son y si la conocemos o no conocemos esté dentro de un rango de entendimiento que funcione en este caso concreto si a él no le interesa saber más de eso y eso ocasiona una distorsión en la lectura es un error si hace falta saber porque el cual se dice me gustaría saber por modo pero le funcionó le dio el premio ahora si ese dato sí te puede distorsionar porque no es lo mismo que sea así o sea ya bueno ahí sí me parece que eso es no escribir bien pero mientras las cosas que queden en la oscuridad sea para el lector notoriamente una oscuridad que fue pensada y puesta ahí para que vos lidies con ella eso está bien esa es mi idea en el caso este creo que pasa eso si yo mismo podría haberle preguntado podría haberme sacado la duda pero entre esto y esto y esto esa duda para mí es fundamental y hace al asunto por lo tanto convivo bien con eso evidentemente también sabemos que esos libros esas películas que deja todo claro de tal manera que cuando salimos del cine vamos a hablar de otra cosa porque todos vimos lo mismo y a mí no me interesa a mí no me interesa yo cuando estoy en una película de eso y van y todos piensan lo mismo me gusta decir quizás se murió como que se murió me gusta tirar la bomba pero por lo menos se hable de la película ahora si todos entendimos lo mismo a mí eso no me interesa por eso creo que lo que tiene este libro como todas las cosas que me gustan es que nadie de ustedes va a entender exactamente lo mismo sin duda van a entender básicamente lo importante y dudas como las que plantea Mercedes hay varias ahora nos aluna la posibilidad de disfrute de comprensión no y la amplía sí porque genera una vibración de dudas que te obliga a terminar el libro vos eso es una experiencia de lectura es eso es una experiencia donde vos sos responsable de tu entendimiento al último a la última a la parte más chiquita y que y que también creo que manejar eso es lo más difícil no sé por eso me parece que está bien hecho incluso en el caso justamente del educador lo que más me interesaba a mí era que se viera que le tenían miedo a la pregunta eso era importante que le tenía miedo a una señora que tal vez mucho mayor que él pero que es grande es grande que impone presencia pero le tiene miedo o sea tal vez eso era mucho más interesante o me concentré más en eso que en saber quién o cuál es el libro o saber por ejemplo que el portero que se quedaba ahí cuidando a las dos hermanas hasta que vinieran los padres qué vínculo tenían con los padres si es que tenían un vínculo eso tampoco me interesaba me interesaba ese hecho de que una persona ajena a lo que es una familia se encargue de cuidar a dos niñas hasta que vinieran los padres dejándolas sentadas en la puerta del edificio ahí es el sillo es que de hecho terminamos siendo a través de los ojos del conductor terminamos siendo guayando la situación y decidiendo es como si hubieras la herramienta y vieras todos los pedacitos de la historia y vos completas todavía eso me parece es que no hay no hay niña ni niña ¿hacer preguntas? sí sí hoy vas a decir que le diste dos premios a Juan ¿eh? hoy vas a decir algo de los premios lo ha sido jurado en más de un concurso en el de las obras de Figari ahora empezamos a desconfiar ahora se se desconfian yo no tengo nada no es la primera vez que me pasa no te voy a explicar no es la primera vez que me pasa en el 2021 en el segundo concurso de las obras o sea era un concurso de cuentos basado en cuatro cuadros de Figari había que elegir uno de los cuadros y a partir de ahí construir un cuento y bueno en ese concurso gané una mención donde estaba Mercedes pero ahí yo no fui creo que era el presidente no no fue la diena claro con los brazos caballos que era el que iba a ir que iba a ir caballos no fue caballos tampoco no me acuerdo no lo tuvieron pero no lo tuvieron pero no lo tuvieron las épocas pandemias también ¿el presidente? sí ¿fue la parte de procesos en pandemia? también sí 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 ya ve la idea ya me ha mancado hay algo ahí en ese momento de la pandemia que estaba muy bien con todo respeto con todo lo mal que tuvo la pandemia digo, en mi caso personal pasaron cosas horribles pero la reformó como un movimiento también muy bueno para las personas que hacemos cosas que tienen que ver con con estar solos no hay que olvidarse que el escritor tiene que estar solo yo puedo escribir en un barco de gente incluso la viva que me golpea en la patria y dice, le habrá eso, pero estoy en otro lugar la pandemia para las personas que están apoyadas a hacer el uso del tiempo luchando por no intentarse con otras cosas fue un regalo, sobre todo en los dos primeros meses yo creo que el libro avanzó mucho también en ese periodo un periodo quizás también por buena parte cuando estaba siendo escrito no había no había coches pero es un regalo por la ciudad hay que acordarse que este señor perdió el trabajo y manejaba un coche pero fue escrito en una época donde los coches estaban complicados de hecho hubo una gran crisis en el sector porque la opinión no viajaba y no entonces también todo eso de alguna manera no es que esté presente en el relante que no es importante pero está presente en la energía que hay por debajo es evidente para mí es evidente capaz que no está presente como anécdota pero sí está presente como atmósfera porque los cuentos tienen un trasunto de soledad muy grande de soledad y de violencia también de las dos cosas si hay algo ominoso en ese barrio en ese momento que creo que está marcado no tanto con la historia sino en el momento que fue concebida la historia y eso le hace mucho bien a la novela incluso este gracias a la pandemia pero en algún momento yo pensaba si eso podía llegar a volver a darse y eso de llevar niños a la escuela llevarlos, traerlos uno no sabía que mundo podía esperarnos después de la pandemia yo digo capaz que esto deje de existir y bueno, aún así seguimos escribiendo por suerte después volvió todo más o menos a la normalidad pero siempre cuestioné eso también y la línea salió de la ciencia apareció sí, apareció sí, apareció feliz, contenta y viviéndose ya está esa línea posiblemente en un futuro sea escritor porque un dato personal pero que creo que me gusta compartirlo con ustedes yo creo que la primera sensación que la construyo a distancia de por qué después me dique algo que me dedicaba es ver arriba un árbol y ver como a mis padres me buscaban en un lugar donde yo no estaba mientras yo los observaba y veía como iba creciendo el nerviosismo hasta que en un momento te lo invito yo tenía una casa, había un árbol y vivía bastante ahí dormía ahí a veces esperando estaba dentro de la casa pero era, sabía tranquilidad pero claro, era grande el terreno y me buscaban y cuando estaban desesperados pegaba el dedito y me decía pero por qué no contestar te estás dormido ah, está bien está bien tranquilo, tranquilo bajar, comer pero en ese ratito que fueron segundos ahí me visualicé digamos haciendo esto que es inventar historias y ser partícipe de un lugar que tampoco me tiene como protagonista y provocando alteraciones de lo que estamos ahí en contacto con eso que yo estoy construyendo o que yo estoy omitiendo o que estoy generando o que queriendo o sea, el nerviosismo o yo ser los vicepresidentales a que tenga no sé son todas cosas que para mí están dentro de este proceso del libro porque hay algo también de ese camionero que parecería no está muy conmovido está atento y se da cuenta pero en el fondo él sigue extrañando la vida que tenía antes ¿no? sí, hay distintas maneras de estar conmovido porque en realidad no está conmovido pero registra los debes de la vida todo el tiempo registra que los niños no los saludan registra eso es una manera de la conmoción también sí, y es verdad que desconoceramos otras cosas claro y ahí sorpresas finales sí, aquí tenemos también que se vinculan por todos el mundo cómprenla y se la firma el doctor el profesor bueno y en qué a ver esta pregunta siempre se hace ¿no? en qué estás algo que digas que en qué estás trabajando te gusta no sé estás interesado en no ser armado en otro proyecto a ver lo que estoy ahí armando terminando de armar es una novela que no sé se llama la novela negra o de ese estilo que me está costando bastante porque ya en una novela donde hay ciertos ciertos enigmas ciertos personajes que actúan ya tiene que estar un poco más cerrada ya no puede ser tan tan poco como el contorno ¿sentís la presión de la segunda novela? no yo sentí la presión de la segunda novela muchísimo hay una cosa que no sé vamos a ver también también fue premiada mi primera novela y después para llegar a la segunda porque sentí esa presión no puede ser capaz que uno dice pero esto no está tan bueno como el otro aunque en realidad el otro capaz que está bueno porque a lo mejor esto es pero yo creo que esta no es la primera novela de Juanes esta no es la primera novela de Juanes quiero decir es la primera que se conoce pero no es la primera enigmas sí porque también no es tan común a lo mejor que que vos hayas escrito a lo mejor dos o tres novelas o dos novelas y decidas bueno esta está un poco mejor voy a presentar y ganar entonces pero de hecho no es la primera no pero el autismo de la edición la tiene sí y después me gusta también escribir un poco de poesía eso no soy yo las preguntas que no hace mucho que empecé con eso pero más o menos transita por ahí y la idea obviamente que eso tiene que ir adecuando al resto de su vida actividades laborales y de otro tipo que a veces sacan un poco de tiempo para la escritura por eso trato de aprovechar los fines de semana básicamente y cuáles cuentistas también algunos cuentos andan por ahí de Pablo Amado sí también también sí 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 impresionante son cuentos bastante breves son cuentos bastante breves capaz de cuatro o cinco páginas no hay más de ahí pero pero bueno me gusta esa modalidad del punto breve más o menos la cita por ahí la parte literal pero viste que la novela sigue siendo este no la dama de la nota sí claro sí siempre es el lugar no es el lugar o sea la novela no existe cualquier cosa no o es experimental ¿qué es una novela? no lo sé la novela o sea o te puedo lograr tres novelas que entre sí no tienes nada que decir todo es novela en sí la novela es fantasma de hecho yo lo pienso también te da mucha libertad si te sentís más yo me siento más creo que es un lugar más fácil de experimentar el cuento requiere y la novela te permite otras cosas te permite tiempos muertos te permite no sé como que es otra elasticidad el cuento parece que comprime más que te obliga a otra cosa y la poesía digo bueno yo con la poesía tengo una gran enemistad desde hace tiempo siendo mejor novela ¿cómo estamos Martín? divino ¿no hay que ir a esas preguntas? a ver allá allá me parece que era un hombre sin vivir señor Renzo venga acá vengan a ver 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 acá está el otro por favor vengan a ver me dice disculpen no yo solo quería decir lo que a mi me parece yo compartí con Marcés el descubrimiento de su obra y realmente es una yo escuché atentamente todo lo que usted es un relato muy clásico muy lineal a tal punto que viene una secuencia pero no una secuencia un recurso tal vez propio de la novela del siglo XIX de la gran explosión de la novela a mi juicio cuando se escribió la mejor novela después de un siglo XX con todo el experimentalismo y luego algunas cosas sensacionales que están juntando y sin embargo cuando estamos más cerca de ser maturadistas o revolucionarios significa una cosa es cuando volvemos a esta aparente desesperación y eso es lo que también es para todo el éxito de ser en su momento maturadano es una flecha de educación más directa sin desviarse que utilizo donde está fuera de la negra porque es un disparo directo sin desviarse sin toparse con los costados y bueno y tiene además esta se que viene en la novela negra está tratando de transitar por mi camino me parece fantástico pero esta tiene una encrucijada final un levantamiento del velo mínimo donde podemos ver otra verdad o tal vez la verdad que quiere contar el realidad eso es la verdad maravillosa todo lo que requiere absolutamente desesperado también con la otra que estoy en ese mundo teniendo una gran pregunta de la porque uno se encuentra con estas cosas bajo un celular no sabe que estar del otro lado y para lograr esas cosas yo pensaba que es un señor director vamos a comenzar con un pedazo de director que me dice me encontré con un compañero de trabajo porque sabés como le decía sopa gracias gracias y lo de la novela negra a mi siempre me gustó leer a partir de una que leí en el año 93 que se llama trampa para ángeles de barro pero esa fue de las primeras que leí y leí y leí otra que se llama los duros nunca ríen las dos leí juntas porque me las prestó un amigo a los dos juntas yo tenía 20 minutos bueno hay una preguntita más vamos a ir tú vos Gracias.